¿Qué es que nos llama Perfume de Voz? ¿Qué es que nos llama Perfume de Voz? ¿Qué es que nos llama Perfume de Voz? ¡Vuelvo a ser像! Me vuelves a abrazar, una aventura de oración Me vuelves a abrazar, mañana sera mejor De los muchos productos, mañana está bien mejor